con lo que había pasado, ni siquiera me puse a pensar en otra cosa que apoyarlo a Z y vamos con el grupo, que es importante que existiera eso, y dejé de lado todas mis pelotudeces, que quizás no fueran tales, pero bueno, no tenían importancia frente a lo que estaba ocurriendo, y ahí sale Sueño Estéreo. Y duramos un tiempo más, pero estábamos realmente un poco cansados nosotros mismos, ¿no? Yo sentía, la verdad, que no tenía un acompañamiento, como hablábamos recién, a nivel compositivo, pensé que cargaba sobre mis espaldas toda la situación, y dije, realmente en un momento pensé, para que sea así, prefiero seguir solo y no tener que afectar a los demás con mis actitudes. El 20 de septiembre de 1997, en el Estadio de River, Soda Estéreo ofreció su último concierto. Fue el final de una carrera brillante, que marcó un nuevo estándar para el rock latinoamericano, pero ya era hora de dar vuelta a la página. No solo nos olvidamos hacer nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a los alrededores de los amigos, algunos siguen hasta hoy. Gracias, totales. Él no se tira a hacer un disco enseguida, sino empieza a hacer cosas de música electrónica, como Plan B, como Ocio, bueno, después Rockin, ya es más actual Rockin. Pero yo veo siempre las etapas de Cerati como de más ostracismo, la veo más como vinculada a la electrónica. Yo sabía de que cualquier cosa que yo emprendiera no va a ser igual a la ciudad exterior, porque en definitiva, si bien el método o la forma en que yo trabajo, y bueno, la impronta compositiva es mía, uno puede darle diferentes estéticas a lo que uno haga. Igual me tomé mi buen tiempo para purgar todo eso, no es que salí inmediatamente con el clásico disco solista que sale, ¿no? Y Bocanada surgió bastante después, ¿viste? Como un año después, o algo así, no, casi dos años. En el 99 lo hice Bocanada y nosotros nos separamos en el 97. En el 2002, Cerati lanzó Siempre es Hoy y su carrera se consolidó con Ahí Vamos. Sin embargo, había rumores sobre una reunión de Soda. Todo fue desmentido rápidamente. La verdad que, así como mi trayectoria como solista fue de menos a más, ¿no? Un poco sacándose toda la valija de su estéreo hasta lograr un poco una especie de más de consenso popular. Porque la verdad es que yo siento que esa conexión con la gente la necesito, la busco. En el 2007 llegó la sorpresa. Soda Estéreo anunció su regreso y volvió la Sodamanía. Resumir la reunión de Soda Estéreo a un número de dinero, a una oferta económica, es como subestimar mucho a los tres y a toda la gente que los rodeó. Las ofertas económicas estuvieron desde siempre. Hace tres años atrás, una empresa de celulares importantes vino y ofreció concretamente un millón y medio de dólares para dar un solo show. La banda logró el récord de llenar seis estadios de River en Buenos Aires. La gira se llamó Me Verás Volver y en 22 fechas recorrió toda América, incluyendo los Estados Unidos. Estuvieron diez años sin que el grupo no funcione, sin hacer absolutamente nada y triplicaron su convocatoria. Fueron veintipico de shows en dos meses con todo lo que significó ensayos y locura y récords absolutos, nunca vistos en cantidad de gente. y disfrutar como si estuviéramos tocando en un pato. Me llevaré hasta el extremón, me llevaré, ¡eh! 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 Me abraza a ti. Este es el juego de seducción. Una de las cosas lindas es haber recuperado nuestra relación humana con Seth y con Charlie, si bien no estábamos peleados, estábamos distanciados, hacía mucho que no nos veíamos. Poder tocar juntas, hacerlo bien, sentir que presentábamos un espectáculo acorde a lo que sentíamos que habíamos sido. Pero claro, me parece que a pesar de que todo eso tiene un presente muy fuerte y que inolvidable para nosotros y para mucha gente, está relacionado con el pasado. Y ahí quedó. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.